Marihuana legal, que se puede cultivar individualmente, consumir en clubes de membresía o comprar al Estado. Los declaro unidos en matrimonio. Matrimonio igualitario entre personas de mismo sexo. Se está votando. Aborto legal en las primeras 12 semanas. Cuota del 8% de vacantes en el Estado para población afrodescendiente. Uruguay con este conjunto de leyes se transforma en un país, digamos, de punta en lo que podría ser un ranking de derechos. O sea, existen otros países, desde luego, en el mundo desarrollado, que muchos de estos derechos los han reconocido. Pero no existe ningún caso que haya transformado tan rápidamente su normativa. La pregunta ahora es, ¿mantendrá estos cambios generados durante el gobierno del saliente José Mujica el presidente que salga de las elecciones de este domingo en Uruguay? De las leyes comprendidas dentro del paquete nuevos derechos, la única que para mi gusto podría caer es la vinculada a la marihuana. El candidato del Partido Nacional, Luis Lacalli Pou, no comparte algunos de los aspectos de esta ley aprobada en 2013, aunque defendió en su momento el autocultivo de cannabis. El candidato del Partido Colorado, Pedro Bordaberri, ha dicho que quiere que la ley sea derogada. Cuando fue presidente, el izquierdista Tabaré Vázquez, ahora candidato del Frente Amplio, vetó en 2008 una ley que despenalizaba el aborto. Esa misma ley, con algunas modificaciones, fue aprobada en 2012, durante el periodo que ahora culmina José Mujica. Sin embargo, según estos analistas, Vázquez no se vería tentado a volver a combatir una ley que no comparte. ¿Vázquez va a intentar dar vuelta esta ley que ya está encaminada, que ya está siendo implementada, que ya está funcionando? No, no lo va a hacer. La ley del aborto fue sometida a una consulta popular impulsada por un sector del Partido Nacional de Luis Lacalli Pou, que fracasó en su intento de someterla a plebiscito. En cuanto al matrimonio igualitario, aunque hay quienes se oponen, sobre este tema parece haber consenso político. Es prácticamente consensual que las personas tienen derecho a contraer matrimonio independientemente de sus preferencias sexuales y la gente no percibe esto como algo peligroso. La mayoría de estas transformaciones fueron impulsadas por el Parlamento Uruguayo. Por lo tanto, la clave de su futuro no estará tanto en la figura del próximo presidente de Uruguay, sino en los nombres de cada una de las bancas del Congreso que se elegirá este domingo. Para CNN, Darío Klein, Montevideo. Gracias por ver el video.